Música Juan David es el nombre de este pequeño deportista de la Escuela de Lucha Olímpica de Facatativá quien fue ejemplo de perseverancia y determinación en el desarrollo del noveno departamental realizado en nuestro municipio Soy Juan David Hernández Cochales Porque voy a sacar jueces, mis hermanos, mi mamá y mi hermana En nuestro cubrimiento del Campeonato Departamental de Lucha Olímpica nos encontramos con una historia absolutamente ejemplar Este pequeño es Juan David, tiene apenas 5 años y vive en el municipio de Facatativá Desde hace 3 meses asiste a la Escuela de Formación de Lucha Olímpica y cuenta con el apoyo de toda su familia Sus compañeros de delegación y en especial de su profesora, quien aparte de realizar un trabajo deportivo Hace un acompañamiento afectivo importante con todos los deportistas Sí, la verdad pues, soy una profesora o instructora muy cariñosa con los muchachos Pero a la vez de que soy cariñosa les exijo bastante Y ellos pues están enseñados en que el respeto y el amor se gana con todo Entonces ellos están bien ahí Nos enseñan a respetar y a ser más unidos Como hermanos todos, me gustó porque el grupo que está es muy unido, muy respetuoso La lucha olímpica es un deporte de contacto rudo, fuerte y exige una preparación física especial Pero también es una disciplina que enseña el respeto por sus adversarios Su rostro reflejaba nerviosismo y no era para menos, ya que afrontaba su primer combate Y aunque era frente a una niña, hay que decir que era 3 años mayor que él Juan hizo su mayor esfuerzo, pero no le alcanzó Al final cayó derrotado Primero una voz de aliento El labio apretado, pero recordemos que tan solo tiene 5 años El sentimiento por haber perdido fue más fuerte y las lágrimas aparecieron en su rostro Allí el trabajo de la profesora se hace aún más importante, brindando una voz de aliento Con todos soy iguales, con todos soy lo mismo de cariñosa Lo mismo le exijo a todo el mundo Igual hay que enseñarles a ganar y a perder Porque ellos son deportistas y los estamos formando como personas antes que todo Pues los niños comentaban pues primero lo rudo Y segundo pues generalmente cuando dicen lucha Todo el mundo piensa que es la lucha chacascal Que se dan puños y que no se que Pero cuando se meten en la competencia y empiezan a ver las clases de lucha No, es una lucha que es competitiva Y enseña a los niños a ser personas y deportistas Pero esto es lo hermoso del deporte Ya que solo unos minutos después tuvo que presentarse para un combate más Este era el momento de demostrar toda su fortaleza No solo deportiva sino también mental Ahí estaba otra vez Frente a frente con su oponente El juez da la orden y a luchar ¿Revancha? Tal vez no Pero si una nueva oportunidad para demostrar de que está hecho Esta vez el triunfo lo acompañó así como en los combates posteriores El llanto quedó atrás Porque había que celebrar y no era cualquier triunfo Ya que las delegaciones de Facatativa y otros municipios Estaban pendientes de su presentación ¿Será el inicio de una carrera deportiva promisoria? Eso no lo sabemos Lo que sí es cierto es que este pequeño deportista con sus escasos 5 años Nos dio una lección de fortaleza física y mental